Bueno, un saludo de hermandad, de resistencia, y un saludo fraternal de parte mío. Hoy, como se está celebrando el Día Internacional contra la Violencia, me gustaría recordarles a esas hermosas mujeres que hacemos parte de esta sociedad, de que cada una tiene su compañía, que en cada territorio tiene quien la apoye, haga uso de esa red de sabedores, ese uso de personas que están siempre velando por el bienestar de la mujer, y que no callemos, que dialoguemos, que contemos todo lo que nos está pasando, con el objetivo de nuestro bienestar y el objetivo del bienestar social. Como médica tradicional, me gustaría que trabajemos todas unidas, con un solo objetivo, de que no seamos violentadas, de que podamos ser un ejemplo de resistencia, que seamos un ejemplo de sabiduría, para poder obtener o tener una nueva sociedad. Además, es importante, acá desde la sabiduría ancestral, como médica tradicional de la IPS Minga, nos hemos enfocado en trabajar esta violencia contra la mujer. Primero se trabaja individualmente, luego tratamos de trabajar con toda la familia, para que este trabajo sea más seguro, sea más provechoso, ya que siempre, siempre la familia va a ser como el núcleo importante. Por eso hoy las invito a que nos empoderemos de lo que somos, de lo que podemos llegar a ser y el papel fundamental que tenemos hoy en esta sociedad.